¡Silencio! ¡Luce! Cámara, acción. Escena uno, toma uno. Los que hicieron nuestro cine. ¡Silencio! Cámara, acción. 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 ...dame mis ahorros. Me lo quedo como trofeo de guerra Atención, mazo, mira Mira con qué bello regalo Nos da la vida este frío día ¿Qué hubo, mi Pete? ¿Qué hubo? Mi queridísimo y nunca bien ponderado compañero Tuercas Muy buenos días tenga usted, ¿cómo está? Oye, ¿qué te pasó en la mejilla? Ah, nada Nada que tenga importancia Bueno, pero usted es mi amigo y le voy a contar la historia Resulta que un ciudadano no contribuyente Trató por medios ilícitos de obtener beneficio económico de mi estado financiero en el banco Pero yo de ninguna manera me dejé y le retiré inmediatamente mis ahorros Pero otro secuaz, canalla y cobardemente asentó terrible y traumático golpe En mi occipital derecho con este bastón Con este bastón que me permito conservar como trofeo de guerra Esa es la historia Y ahora míreme, obsérveme, contémpleme y dígame ¿Qué le parece este caballero con elegante bastón y fino mastín de escudero? Pues no es muy elegante el bastón, ni muy fino el mastín Y yo diría que te curaras eso, si no se te va a inflamar Bueno, no De ninguna manera, mi querido Tuercas, eso sería un terrible error Las heridas de guerra deben lucirse con la cara en alto, orgulloso Como se luce una medalla en el pecho ¡Vay, vay, mi Pete! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya veo que usted consiguió esa esférica y jugosa y amarilla naranja Y la posee usted en su siniestra ¿Gustas, Pete? Pues, eh... La verdad La verdad me pasma, me asombra Y me deja maravillado su obsequio Pero sí, lo acepto como... como postre Porque ya desayunamos, Lázaro y yo ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¡Ah, caray! ¡Híjole, sí es! Sí, ¿verdad? Y de los gordos ¡Híjole! Ojalá sea un día calientito Anoche dormí en el portal y estoy helado ¿Qué hora es, mi Pete? En este momento se lo digo Acaban de dar las 8 y 25 de esta madrugada Oiga, ¿usted vio lo que me encontré aquí en el piso? ¡Qué suerte, Pete! Este billete de 500 ¿Qué cree que voy a hacer con él? No sé En este momento me dirijo a un puesto de periódicos Y voy a comprar el mejor ejemplar para buscar un trabajo Naturalmente, de poco esfuerzo y buena paga ¿No quiere que le busque una chambita? ¿Qué qué? Sí Si viniera de otro esa sucia proposición que me hace Lo tomaría como una ofensa Nomás de escuchar la palabra trabajo Se me pone helado el espinazo Está bien, perdóneme, querido Tuercas No quise ofenderlo Olvide la proposición Salud y suerte, mi Pete Nos vemos a la noche Nos vemos Ándele Joven y fino vocedor Teme el sol de México, sufrir a tan amado Aquí tiene Gracias Adiós Aquí dice, se solicita gerente, se solicita administrador preparado, se solicita cargador. No es un mal trabajo un cargador, puede ser. No, no, ese trabajo estropea nuestra figura, no. Se solicita chofer de taxi. Ese es el trabajo que buscamos, Robespierre. ¿Te imaginas? Es un trabajo cómodo, buena paga, sentadote, manejando. Vamos a anotar la dirección y vamos a buscar este trabajo. No, no es mejor que sigas sin comer a tus horas, eso es peligrosísimo. Disculpen que los moleste distinguidos caballeros fueran tan amables de decirme que diez soy. Martes treinta. ¿Martes treinta? ¿Está usted seguro? Claro. Hoy es día de pago. Ah. Sí, gracias. Muy amables. Martes treinta. No puede ser, Robespierre. Yo creo que están equivocados. Porque aquí el periódico claramente dice miércoles treinta y uno. Miércoles. No, no, no. No sé qué me está pasando, Dios mío. ¿Será cierto entonces lo del sueño? ¿Ves? Aquí también dice claramente miércoles treinta y uno. Treinta y uno es día mañana. Es mañana. Los hijos del millonario Rotzinger se mataron en su avión viniendo de Acapulco de un viaje de placer. No se sabe con certeza cuáles fueron las causas del trágico accidente. El señor Rotzinger, dueño del importante grupo industrial, se encuentra inconsolable por tan lamentable accidente. Rotzinger. El grupo industrial Rotzinger. Yo estoy seguro que he visto esas oficinas por aquí cerca, Robespierre. Podemos evitar este accidente si les avisamos. Vamos enseguida, vente. Dios mío. Dios mío. Vamos. Aquí es Robespierre. Aquí es. Vamos. Date prisa, Robespierre. Eh, 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 mi amigo, ¿a dónde va? Distinguido caballero. Me urge hablar con los jóvenes Rotzinger. Es un asunto de vida o muerte. Vengo a tratar de evitarles un fatal accidente. Bueno, pues, los jóvenes Rotzinger no están aquí por ahora, pero si quiere hablar con el señor, él ya está en su oficina. Ah, bien, gracias. Pero no recibe a nadie si no está su secretaria, que por cierto, ya no debe tardar. Entonces, ¿me permite esperar? Sí, claro. Gracias. Gracias. Perdón, es usted. Gracias. No, no es para usted. Es para que le des de comer a tu perro. ¿Con 300 pesos? Cómo no, señora. Con mucho gusto. Ahoritita lo llevo corriendo a comer al chalet suizo. ¡Ah! Limosnero y con garrote. ¿Limosnero? Vago. Es lo único que eres tú. Un vago. Vergüenza te debería de dar. Vago. ¿Qué es que vago? Es como si uno no quisiera encontrar trabajo. Eso está bien pal tuercas. Ese sí, a ese no le gusta el trabajo. Ese no le gusta ni en pintura. ¿Pero yo? No, tú eres testigo. ¿No hasta compramos el periódico para buscar trabajo? Ah, bueno. ¿Y qué encontramos? ¿Un periódico embrujado o maldito? Ya, 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 ya no sé qué. El señor quiere hablar con su jefe. Dice que es un asunto de vital importancia. Gracias. De nada. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? Buenos días. ¿Es usted la secretaria del señor Rotsinger? Sí, ¿para servirle? Por favor. Necesito hablar con él personalmente. Es urgente. Dígame con toda confianza. Es que vengo a advertirle sobre, sobre sus hijos. Van a tener un accidente aéreo. Hoy se van a matar. Virgen Santa. ¿Y cómo lo sabe? Ah, lo sé, lo sé. Siéntese. Gracias. ¿Ahora me quiere explicar el asunto? Sí. Pues verá, señorita, yo sé con toda seguridad que los hijos del señor Rotsinger van a sufrir un accidente terrible y van a morir viniendo en su avión particular de Acapulco. ¿Pero cómo lo sabe usted? Pues, mire, la verdad es que me están pasando cosas muy extrañas. Esta mañana me levanté temprano y compré el periódico del día porque ando buscando un trabajito. Y mi periódico trae la fecha del 31 de marzo. O sea, mañana. Porque hoy es día 30 de marzo, día de pago, ¿no es así? Sí. ¿Ve usted? Pues eso quiere decir que si mi periódico está fechado con el 31 de marzo, estoy leyendo en él las noticias de lo que va a pasar hoy, 30 de marzo. Y por eso vine corriendo porque en mi periódico leí la noticia de que se van a matar los muchachos. Bueno, de que se van a matar viniendo de Acapulco y quiero prevenirlos para que no los dejen subir al aparato. ¿Puedo ver su periódico? Sí, sí, aquí está. ¿Quién dice 30 de marzo? No, no, 31, 31. No, 30 de marzo. No, no puede ser. No, es 31 el... Dicen 30. Le juro a usted que este periódico tenía la fecha del 31 de marzo y me escandalicé mucho con la noticia. Venía aquí que se habían matado los muchachos y por eso venía a prevenirlos como eso todavía no sucede para que no los dejaran subir al avión. Qué extraño. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Le creo. Soy miembro de una secta que habla precisamente de esas cosas que para otras personas resultan raras. Tengo idea de saber lo que acontece. Usted tiene una iluminación sobrenatural. Eso. Y esas cosas solo las puede leer usted. No se preocupe. Le creo. Y lo voy a llevar con el señor Rotsinger. Vamos. Gracias, señorita. Vamos. Pasa usted. El señor Rotsinger lo espera. Muchas gracias, señorita. Buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. Gracias. Mi secretaria me dice que usted tiene informes sobre un posible accidente que sufrirían mis hijos. En su avión, desde luego. ¿Qué hay de eso? Sí, señor. Es absolutamente verdad. ¿Y cómo lo supo usted? ¿Es brujo? ¿Adivino? ¿O qué? No. No, no, señor. No soy nada de eso, pero... Pero lo sé. Lo sé con certeza. Hay cosas que... que no se pueden explicar. Pero créame, debe tratar de evitar que sus hijos tomen ese avión. ¿Colocaron una bomba en el aparato? ¿Bomba? No, no, señor. Solamente... No, no. ¿Conoce usted a mis hijos? No, señor. No tengo el gusto de conocerlos, pero sé que son buenos muchachos. Mire usted, hay cosas que... hay cosas que no se pueden explicar. Pero... están en peligro, es todo lo que sé. Debe evitar que vuelen hoy. Si no hay inconveniente, puede decirme cuál es su nombre. Cómo no, señor. Con mucho gusto. Mi nombre es Pedro de Limantur. Para servir a usted. Gracias. ¿Y a qué se dedica? A... a nada. No hago nada y... y no quiero hacer nada ya. Créame, tengo mis razones. Pero hay algo que me juré hacer... y creo que lo estoy cumpliendo. Y es hacerle el bien a la humanidad. De verdad, debe creerme. Soy una persona seria. Si quiere, usted puede pedir referencias mías... en las calles del órgano 18... en el restaurante Doña Cuca. Doña Cuca le puede hablar de mí. ¿Y cuánto vale su informe, señor Limantur? Nada. Por Dios, nada. Absolutamente nada. Quiero que sepa que le estoy infinitamente agradecido... por su molestia. Y les diré a mis hijos que no vuelen. Así que puede retirarse tranquilo. Gracias. Hombre. No, no, señor Rotsinger. Créame, aunque lo necesito, no... no he venido por eso. Me siento más que pagado con solo saber que he podido... que he podido evitar... una tragedia. Por favor, tómese un café a mi salud. Tómelo. Gracias. Avísenle a los muchachos. Claro que les avisaría. Ah, qué felicidad. Todavía hay personas con un alto sentido de humanidad. ¿No comunico con los jóvenes? No, no. ¿Acaso usted creyó la fantástica historia de ese pobre diablo? Pero, señor... Por favor, Oralia. Si nos podemos escuchar todo lo que nos dicen todos los días, nos vamos a volver locos. Olvídelo. Ay sí. Esto es un tesoro. Si. Sí, Robespierre, eso es lo que pasa Tú y yo estamos iluminados Veinticuatro horas Eso quiere decir que tenemos poco tiempo Miércoles 31 El político millonario Orlando R. Mendoza fue secuestrado anoche Sus captores piden un millón de dólares por su rescate Fue asaltado en las calles de la avenida Donde se le dio acompañado por última vez por su pequeña hija Robespierre Robespierre, aquí está la dirección Esto también podemos evitarlo si vamos corriendo Aquí está la dirección No hay tiempo que perder Vamos, vamos Por favor, distinguido cariño Caballero, aquí tengo dinero Necesito que me lleve urgentemente a las calles de... Es en Coyoacán ¿A Coyoacán? Sí, señor ¿Ahí vive? No No, ahí voy cada ocho días a pasear a mi perro Bueno, súbase Gracias Buenas tardes, caballero Venga más tarde ¿Cómo? Que venga más tarde Pero eso no puede ser Ahora, ¿qué quiere? Eh, perdón, no se moleste Es que seguramente usted no me entendió, ¿sabe? Me urge hablar con el señor Mendoza ¿Tiene cita? Eh, no No, pero es que... Es que vengo a advertirle sobre algo terrible que le va a suceder Dígame, soy su segundo ayudante ¿Y... ¿Usted? Sí Bueno ¿Sabe? Lo van a secuestrar ¿Van a qué? Sí Lo van a secuestrar Oiga, me vuelve a tocar la puerta así Lo voy a golpear, por favor Tiene que entenderme, le juro que es verdad lo que le digo Cállese, váyase para allá Pero es que... No sea salvaje Es un pobre limosnero Estos mugrosos que vienen a molestar al jefe con limosnas, hombre Un momento Un momento En primer lugar El hecho de que yo me presente ante ustedes en ropas humildes No significa de ninguna manera que yo sea un limosnero He venido a hacerles un favor Yo a ustedes Al avisarles del secuestro del señor Mendoza ¿Secuestro? ¿Qué no va a secuestrar? No lo sé Lo único que sé es que es auténticamente verdad Bien ¿Me van a dejar hablar con el señor Mendoza, sí o no? El señor Mendoza no está Salió con su chofer No sabemos a qué horas regrese Respecto a mi compañero Le ruego que lo perdone Tiene muy mal carácter De eso me he percatado perfectamente bien Es increíble Vengo desde lejos a hacerles un favor Y no solo no me lo agradecen Sino que me golpean Y además me hacen gastar dos mil pesos en un taxi Que he pagado para que me traiga hasta aquí Por lo menos usted debería pagarme ese dinero Mire usted Diez mil pesos por sus molestias Y le ruego que nos pierda En la inteligencia de que vamos a cuidar al jefe Le agradezco su atención Y me voy con la conciencia tranquila Al saber que usted se hará cargo del asunto Y a este caballero Amárrelo Porque está muy bravo Quieto Joven Dígame señor ¿Qué le sirvo? ¿Una rica hamburguesa O un sabroso perro caliente? ¿Cómo dijo? Perro caliente No señor Cállese la boca ¿Qué no ve que está aquí Robespierre? Se va a ofender Como perro caliente Este es un tigre Un tigre salvaje Y se le puede echar encima Cuidado con lo que dice Discúlpeme No sabía ¿Qué le sirvo entonces? Deme usted dos Dos hamburguesas Hamburguesas con mucho gusto ¿Las quede con todo señor? Sí señor Con todo Bueno no La mía con todo La de Robespierre le quita a usted la cebolla Porque a él no le gusta el olor a la cebolla en el hocico ¿Chilito sí verdad? Sí La mía sí Póngale de todo Con mucho gusto Es que es más delicado que yo Así pasa a veces Uno nunca sabe ¿Verdad señor? Sí Aquí tiene Gracias Una Gracias Mira Robespierre Te vas a dar un banquetazo Señor Son ochocientos pesos Gracias ¿Cuánto dijo? Ochocientos pesos ¿Ochocientos pesos por esto? Así es señor Oiga mi amigo Pero si están más chicas que mis botones Pues que no las ve Bueno no sé Señor es que todo está muy caro Usted sabe la gasolina subió Usted sabe ¿no? Sí yo sé que la gasolina subió Pero ¿Cómo es posible que ochocientos pesos por esto? ¿Qué tiene que ver la gasolina con su negocio? Oiga Si este es un carrito que usted empuja No usa gasolina ¿O por dónde le meten a usted la gasolina? Bueno no sé señor La verdad es que así me dijo el diputado que dijera ¿El diputado? ¿Qué diputado? ¿Cómo cuál señor? El dueño de este carrito Ah Y tiene veinticinco como este Fíjese Ah Y además la concesión en toda la colonia Ah que bien Lo felicito Por eso está este país como está Los diputados haciendo negocios con estos carritos En vez de estar defendiendo el derecho del pueblo Pero yo que quiere que le diga señor Pues así me ordenan Ochocientos Tome ¿Qué? No la compro la mía ¿Cómo? No porque es muy cara señor Pobre se nada más la de Robespierre Y se la pago solamente porque tiene hambre Si no ni esa le pagaba Bueno está bien señor Rateros ¿Quién? Usted y el diputado Bueno el diputado yo no señor Ahí nos vemos Que le vaya bien señor Aprovecho Robespierre Aquí te puedes comer a gusto a tu hamburguesa ¿Sí? Eso Muy bien Muy bien Despacito No debería darte de comer eh Porque no te lo mereces He estado pensando muy seriamente ¿Cómo se atrevió el tipo ese a empujarme? Y tú te quedaste parado No hiciste nada Nada más viendo Pudiste haberle tirado una mordida en la pierna Y eso hubiera bastado Pero no ¿Qué va? ¿Cómo? No señor Te quedaste parado y bien Creo que hasta corriste Yo sufriendo Y tú divirtiéndote de lo lindo Está muy mal hecho Está bien Tengo un gran resentimiento contigo Pero olvidemos el incidente Y que no vuelva a ocurrir Se la vi Ya se acabó Se la vi Se la vi La guerra es la guerra Bueno Tú no hablas francés Pero eso quiere decir La guerra es la guerra Ahora descansa Descansa Para que te haga la digestión La hamburguesa Descansa tranquilo Madre santa Robespierre Mira lo que dice aquí Tenemos que irle a avisar al embajador Yo creo que podemos evitar Que esto suceda Pronto Robespierre No hay tiempo que perder Vamos Vamos Por favor ¿Me daste dos boletos? ¿Dos? Sí señor El perro ocupa espacio y lugar Pero es el ser más importante Y más querido en mi vida Usted comprende Entiendo señor Pase por favor ¿Fuera usted tan amable De avisarme cuando lleguemos A la embajada americana? Yo le aviso Gracias Caballero ilustre ¿Qué pasó? Le pedí atentamente Que usted me avisara Cuando llegáramos A la embajada americana Y ya la pasamos Hágame el favor De abrirme la puerta de atrás No sirve Entonces me bajo por aquí Oiga, no que usted era ciego ¿Yo ciego? ¿Cuándo le dije a usted Que yo era invidente? No señor ¿Y el bastón y el perro qué? Esos son adornos De mi personalidad Con permiso ¿Qué pasa? Por acá Cooperando Dígame, ¿qué se le ofrece? Estoy para sentirlo Buenos días, me urge hablar con el señor embajador Es un asunto de vida o muerte ¿Me quiere explicar, por favor? ¿Sabe usted? Vengo a advertirle Sobre un atentado que va a tener el señor presidente de los Estados Unidos ¿Qué? ¿El señor Reagan? Sí, hoy mismo, en las calles de Washington ¿Y cómo sabe que va a ocurrir ese atentado? Pues mire usted, yo... Porque es verdad, créame, por favor Solamente vengo a advertírselo al señor embajador para que esté avisado Permítame un momento, ¿cuál es su nombre? Don Pedro de Limantur Gracias Espérenme un momento Gracias, gracias Vamos a lo despedir Señor consul Ahorita baja el consul para atenderlo Gracias ¿Me va a atender aquí en el lobby? ¿Me dijo que venía aquí? Eso es todo El hecho de que yo vista ropas humildes No significa que no sea una persona digna de ser atendida En su despacho como debe ser No se moleste usted por eso Yo solo cumplo con sus instrucciones Instrucciones ¿Ya viste Robespierre? Eso le llamamos nosotros discriminación Discriminación Había mucha gente en la oficina, por eso vine aquí El oficial me ha dado muy rara información ¿Puede decirme de qué se trata? Ah, sí, le agradezco su atención, señor Sabe, a mí me urgía ver al señor embajador personalmente Porque le tengo una noticia muy importante que dar Hoy van a tratar de asesinar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Usted como lo sabe Esa es una tremenda afirmación de que van a matar al señor presidente ¿Tiene usted alguna prueba de ello? Sí Bueno, usted debe creerme Hoy en las calles de Washington van a tratar de matarlo Ah, bien, 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 está bien Pero yo no puedo ir con el señor embajador y decirle que un persona Dejó aquí un recado diciendo que van a matar al presidente Por lógica, él va a exigirme una prueba razonable Usted me entiende, ¿verdad? Sí ¿Razonable? Lo comprendo Yo me pongo en su posición y estoy de acuerdo con usted Pero desgraciadamente yo no tengo ninguna prueba que darle Deben creerme, es cierto Tienen que cuidar al señor presidente Ustedes tienen CIA, tienen mucho equipo de seguridad Protéjanlo Le voy a informar, señor embajador, para que él avise a Washington Sí, por favor, sí Bien, ¿cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Ajá Don Pedro de Limantú, para ser el nombre Don Pedro De Limantú No, no, con I Limantú Oh, Limantú Li, I Ah, sí ¿Dónde vive? ¿Cuál es su dirección? Ah, bueno, desgraciadamente yo acabo de llegar y todavía no estoy instalado aquí en la ciudad Pero usted puede localizarme cuando quiera en un restaurancito, ahí voy todos los días Está en las calles del órgano 18 Ah, que no Con Doña Cuca Está bien, está bien, está bien Ah, yo me voy a encargar personalmente de todo esto Gracias Yo me comunico con usted a través de Doña Cuca Doña Cuca, sí Vaya tranquilo y muchas gracias por este servicio Le agradezco mucho, cuiden al señor presidente Claro, claro Gracias Vámonos Robespierre, misión cumplida Dentro de algunos días Estoy seguro que nos van a hablar de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Cómo para qué? Pues para darnos una medalla Claro Una medalla por servicios otorgados al gobierno de los Estados Unidos Y nos van a dar una gran fiesta Tú y yo en una gran fiesta Con ricos manjares Caviar Langosta Pasteles Claro, carne también de esa jugosa que te gusta mucho Bueno, hay algo que seguramente a ti no te va a gustar Y es que ese día te voy a tener que bañar Dime, 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 sí No te gusta Bueno Eso, eso, eso ¡Tienes profile Tienes 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 ¿Sabes una cosa? Mira. Aquí está la lista de los caballos que van a ganar. Mejor dicho que ya ganaron, pero que todavía no corren. La carrera empieza a las tres y son las dos. Se me ocurre una idea. Apenas tenemos tiempo. ¿Quieres ganar dinero? ¿Sí? No se lo digas a nadie. Vámonos corriendo. Vámonos rápido al hipódromo. Vamos a ganar mucho dinero hoy. Ándale, apúrate. Ven, vamos. ¡Vámonos! 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 Me da ocho mil pesos en primer lugar al caballo número tres. Gracias. Todos listos. Arrasa. Guerrera por el centro. Disparín bajo el alambre por vez primera. En el cuarto, en el cuarto, en el cuarto y en el cuarto y al final. Van a salir de la curva. Reynor, ganando duro. Afirmándose el liderato, Reynor. Mientras tanto, peleando por el segundo, con ellos, en el cuarto y 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 en el cuarto. Y bien accesorio al mundo de los Reynor y para esa extracción final. Muy bien. Más información www.más información.com Todo esto al 4 en primer lugar. A ver, ¿me paga todo esto? Caray, señor, qué buena suerte. Gracias. ¿Usted es un cigarro? Ah, sí, para celebrarlo. Aquí tiene. Y aún hay más. Gracias. Mire, ponga todo esto al 2 en primer lugar. ¿Todo? Sí, señor, todo. Bueno. Aquí tiene, señor. Gracias. ¡Abró la rata! ¡Méxica, el CEREMEI, con el OVIRTI, con el grupo PONTERO-COLTO-RECUAO, con el grupo PONTERO-COLTO. ¡Méxica, el CEREMEI, con el OVIRTI, con el grupo PONTERO-COLTO-RECUAO, con el grupo PONTERO-COLTO-RECUAO. Mientras tanto se está moviendo Ablix por la bandilla Y viene colocado Ablix en su cuarto Se encamina hacia la venta Otro club Correcto, Mexican serené Y Juan Riegel Tratando de pasar Ahora, mientras tanto por fuera Se está corriendo Otro club Mexican serené Riegel Le pegué saco otra vez con todo esto Ya lo vi, ya lo vi Oiga, es mucho su dinero, señor Sí No quiere que mejor le demos un cheque ¿Un cheque? ¿Es más seguro? No, no, gracias Es más seguro si me lo daba ahorita en efectivo Con dinero contante y sonante Bueno, pues si usted insiste Sí A ver Ah, caray Eso es mucho No vamos acá Y aquí hay más Espéreme Espéreme, creo que traigo por aquí una bolsita ¿Te ayudo? Sí, por favor Mire, apuésteme todo esto al cuatro Seco también en primer lugar Perdónenme, señor Fíjese Tengo un grave problema Y sé que va a ser una molestia Eh, dígame, señorita ¿En qué puedo servirle? Pues mire Hace unos días llegué de Guanajuato A buscar trabajo Y pues ya ve La situación está un poco difícil Sí, muy difícil Entonces me quedé sin dinero Y una amiga me trajo Para ver si puedo ganar algo con los caballos ¿Y? Pues perdí todo Solamente me quedan 250 pesos Y lo quería molestar con un favor Sí ¿Dinero? No, no se trata de eso Pero lo he estado viendo ganar Entonces quiero que me diga Qué caballo va a entrar en la próxima carrera Mire, solamente me falta muy poquito de dinero Para regresarme a Guanajuato Allá vivo con mi tía En mi pueblo ¿Y usted tiene padres? No, solamente mi tía ¿Y dónde vive aquí? Con mi amiga, la que se acaba de ir ¿Y cuál es su nombre? Isabel Isabel Freiman Preserió a usted ¿Isabel Freiman? Sí Qué elegante es su apellido, señorita Así que no tiene usted parientes No sé, no, no creo, no Bueno, mi nombre es Don Pedro de Limantur Para servir a usted ¿Me permite su bolsa? Ay, sí Esto es para usted Solamente para usted No para que lo juegue, ¿eh? Gracias De nada Gracias Bueno, y ahora ya puede irse Bueno, si usted prefiere Y me espera a que termine las carreras Yo la invito a cenar A comer Yo le doy las gracias Y le hace por la invitación Con mucho gusto ¿De veras? Sí Estoy seguro que va a ganar el cuatro ¿De nada? Yo le doy las gracias Y me espera a que termine las carreras Y me espera a que termine las carreras Y me espera a que termine las carreras Nada más le voy a dar el último jalón de dinero a la caja Y regreso ¿Ah, sí? Ahorita nos vemos Gracias Aquí tiene Caballero y fino amigo Tengo el placer de comunicarle Que volvimos a ser la chica con todo esto La hizo, mi amigo La hizo Algo dentro de mí me decía Ese señor trae algo raro Narcoganas Sí, ¿y yo traigo algo raro? Es que uno tiene tanto tiempo aquí Que ya ha sabido como las gentes traen sus patitas de orejo Sus amuletos Sus cascabeles de víbora Sus tres pelos de surga ¿Y qué sé yo? Sí, pero ¿yo qué traigo? Bueno, pues algo que supera a todo y a todas ¿Qué? Pues suerte, mi amigo Ah, sí, mucha Me imagino que va a querer su dinero en efectivo Sí, por favor En efectivo es como más luce Aquí tiene su dinero, mi amigo Muchas gracias Ay, qué suerte Qué suerte trae usted Híjole Ya lo trae en esta bolsa Ahoritito Ahoritito Espérame Gracias Mire, me va a hacer un favor ¿Acepta esto? Cómprele algo a sus hijos No, por favor Y usted también, amigo Y usted también, ¿por qué no? Suerte a todos Muchas gracias Gracias A ti también Toma Nada para el comandante Ni lo voy a oler Eso Que ni lo huela Este es un vestuario Mi piel espero Tenga mi córnel Gracias, por favor Ahora sí le vas a comer bilete Anda y venga ¡Taxi! ¡Taxi! Cuidado, charlita ¿Dónde lo llevo? Por favor Al órgano 18 Súbete Súbete Eso Usted me dice ¿Por dónde? Claro Yo le digo Noña Coca, hombre Vámonos Vámonos Apáñese Bueno, pátale Páñale el taxi ¿No? Sí, pase, pase Ven aquí ¡Ese mi tuercas! ¿Qué anda haciendo? No, pibos ¿Dónde te metes? ¿Eh? Mira nada más ¿Qué crees que traigo aquí? Pues, bolillos Bolillos, chabelita No, que nada No No, hombre Mire, mire Qué bolillotes No, pibos Acabo de salir del bote Y otra vez no voy Pa' adentro ¿Qué pasó, mi querido tuercas? Yo soy una persona honorable Este dinero es bien habido Acabo de ganarlo En las carreras de caballos ¿Aposté? ¿De veras? ¿En serio? ¿No asaltaste un banco? ¿Cómo crees? Pregúntele a Chabelita Sí, ganó en las carreras Yo estaba con él Eso ¿Y cómo cuánto ganaste? 40 millones ¿40 millones? Por Dios, 40 millones Júralo Se lo juro otra vez ¡Dios! 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 ¡40 millones! ¡40 millones! Bueno ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues, ¿cómo qué pienso hacer? Disfrutar de la vida Y de los placeres Y de todo ¡Híjole, jefa! Oye ¿Y esta mona ¿De dónde la agarraste? Ah Ah Que la señorita Que está conmigo Es muy mona Sí Es mi amiga Se llama Chabelita Perdón Ah Pues, sí, es tu amiga Es mi amiga Mucho gusto, tuercas ¿Qué onda, el tuercas? Híjole Bueno, ¿y ahora ¿Qué vas a hacer Con ese fortunón? Pues, no sé todavía Pero mientras lo pienso Pídame usted lo que quiera ¿Lo que yo quiera? ¿No me estás vacilando? ¿Qué pasó? No, de ninguna manera Mi estimado tuercas Ay, Pete Pues, ¿sabes qué, Pete? Yo siempre he querido Tener una bañera de esas Mañana está usted nadando ahí ¿En serio? En serio Oye, no sería muy conchoso Si te digo que adelante Hay otro aparador Hay una ropa Que siempre he soñado tener Está padrísima Mira, el otro día Estuve a punto de darle Un cristalazo Nomás para tomar La prestada, desde luego No, ya no tiene usted Necesidad de hacer eso Mi querido tuercas Le voy a cumplir A usted su deseo Vamos Lo voy a vestir Como príncipe Y yo me voy a vestir Como rey Que buena falta me hace Y a Chabelita La voy a vestir Como reina Gracias Sí Oye, al Robes Ah, Robertier Le voy a comprar Su correa de cocodrilo negro ¿Africano? Sí, de esos que hay por allá Véngase, vamos Véngase, Chabelita Mi queridísima y fina Doña Cuca Fieles y no contribuyentes amigos Muy buenas tardes Son mis mejores deseos Traigo para ustedes Una magnífica noticia Por acuerdo presidencial He sido nombrado Director General De la Casa de Moneda Ja, ja, ja Y ahora Bueno Dicho en otras palabras Soy Director General De la Casa Donde se produce Esto Que es el dinero Que ustedes usan Cotidianamente Gracias Gracias Muy amables Doña Cuca Para celebrar Este magno acontecimiento Le suplico a usted De la manera más atenta Le sirva a mis amigos Todo lo que ellos gusten Mi querida Doña Cuca ¿Qué pasó? Estamos esperando Ansiosos Su servicio Ay Pedrito Qué pena Perdóneme Pero sus amigos Se acabaron todo Mire usted Las cazuelas vacías Tragan como pelones De hospicio Y como a la gorra No hay quien corra Por mí Y a usted Y ahora que tenemos Invitada de honor Mire Le voy a presentar A Chabelita Ay Qué bonita Mucho gusto Señorita Gracias Mucho gusto Bueno pues Tenemos un hambre De la patada Sirva lo que sea Pues a ver ¿Qué les encuentro? Ay Qué suerte Tienen acá Y un pollo Qué bueno Híjole ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Ven acá Mi querido Joven Inverbe ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Hambre Lo di regalar la comida Y claro Tú también Tienes derecho A ser mi invitado Muy bien A ver doña Juca Deme ese pollo Pues si es para ustedes Ah eso no importa Primero es mi invitado Toma hijo ¿Cómo crees Que puedo olvidar El día que tú Me regalaste una boleada? Toma Además Llévate esto Y ahora sí A volar Y a bolear Gracias Bueno pues no hay mal Más que hacerles unas tortas ¿Qué les parece? Muy bien Callajo Oiga doña Juca Esta mendiga torta Se me va a ahogar En el estómago Con el refresco Ah pues aquí Don Pedrito Tiene la culpa ¿Yo? Le dio todo el pollo Al escuincle Ya ves Pit Por andar de dadivoso No se quejen por Dios ¿A poco no están De acuerdo conmigo? Un niño vale Todo el oro del mundo ¿No es cierto Chabelita? Correcto Sí Muy correcto Y yo con el estómago Pegado al espinazo Está bien Mira Estas tortas Apenas alcanzan Para una persona Cómetelas como botana Yo tengo una idea Me voy a ir con Chabelita A dar una vuelta a reforma Hay dos cosas Que siempre he querido Hacer en la vida Te espero a las 10 de la noche En la Fuente De los Hongos ¿De acuerdo? Ahora Y te prometo Que te llevo A cenar al restaurante Mejor de México Ahora Quédate con este dinero Para lo que se te ofrezca Y usted, doña Cuca Me hace un favor Guárdeme esto hasta mañana ¿Cómo no, don Felipe? Vámonos, Chabelita A reforma No se te olvide No, no, no A las 10 de la noche Vámonos, Robespierre Como le dije, Chabelita Ahora tengo en la vida Dos grandes ilusiones Dos grandes deseos O ya me los capricho Como quiera Pero ahora es la oportunidad De lograrlos Uno de ellos Es darme el gusto De ayudar A todos los menesterosos Pero me refiero A los menesterosos De verdad Y el otro Perdón por la interrupción Usted tiene una gran personalidad Pero no entiendo Que antes encontrar inactivo Digo, antes de tener dinero Bueno Es una historia larga Nadie la sabe Y estoy seguro Que nadie la entendería ¿Quiere probar Si yo puedo entenderla? Claro Yo fui miembro De una familia Muy importante En lo social Y más en lo económico Mi padre era un hombre Muy enérgico Y entonces a la fuerza Quiso meterme Al colegio salesiano ¿Qué es eso? Un colegio Religioso ¿Y? Pues yo no estaba De acuerdo en esa carrera Y me escapé del colegio Y fui a inscribirme Al colegio militar Esa era la carrera Que yo ambicionaba Siéntate Estaba feliz En el colegio militar Estudiando Pero mi padre Con sus influencias Hizo que me sacaran Me dio tanto coraje Me rebelé tanto Huí Y nunca regresé A mi casa Me fui Me escondí Por todos lados Pagué por toda la república Trabajé en todo Conocí todos los trabajos Pero también Conocí todos los vicios Pasaron los años Y decidí regresar Y encontré Que mis padres Ya habían muerto Mis parientes Se habían quedado Con todo Y lo poco que me quedaba Mi mujer se lo quedó ¿Su esposa? ¿Es usted casado? Sí Fui casado ¿Y qué pasa con su esposa? Nos casamos Y a los tres meses La encontré con otro La perdoné Pasó el tiempo Y tuvimos una criatura La cosa más hermosa Todo era felicidad Pero logró mucho Al poco tiempo Supimos que tenía Leucemia Dios mío Pero ¿Qué tragedia? Mi mujer me acosó De asesinato Imprudencial Estuve en la cárcel Varios años Ella se divorció De mí Y se fue con el otro Desde entonces La vida ya no me importa nada Pero usted es un hombre culto Preparado Responsable Atento Tiene que rehacer su vida ¿Para qué? ¿Para quién? Si perdí lo que más quería En la vida A mi hijo ¿Y sabe una cosa, Chabelita? No me acuerdo Nunca haber roto Una botella en la pared ¿Entonces? No sé qué pasó Solo Dios es testigo De lo que sucedió Desde que salí libre Juré hacerle el bien A todos los que estén A mi alrededor Ahora ya no me importa nada Lo que esté relacionado Con mi persona Nada Ya no bebo como antes Y aquí me tiendo Pero no se ponga triste Le hizo mal Que le contara mi vida Olvídelo Dios lo va a ayudar ¿Más? Pero qué más felicidad Puedo tener ¿Eh? Tengo salud Amigos A mi querido Robespierre Dinero Y ahora a usted, Chabelita ¿No le parece suficiente felicidad? Chicles, joven, chicles Para la señorita De todos sabores Dame, te compro toda la caja Toma No tengo cambio No te preocupes por el cambio Cómprate ropa Y otros zapatos No, primero se lo compro A mi mamá Ella la necesita más que yo Bueno En ese caso Toma para que le compren Los zapatos a tu mamá Oiga ¿Y si me da la caja de chicles? ¿La caja de chicles? Pero si te la acabo de comprar ¿Pero ahora qué voy a vender? Tienes razón No puedo detener el avance De la iniciativa privada Toma Toma, señorita Se lo regalo Gracias 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 No puedo detener el avance No puedo detener el avance Buenas tardes Buenas tardes Sí Eh Hicieron una suite Con todo gusto Junior o grande Junior o grande Grande, grande Cuestan 75 mil pesos diarios Y se rentan por un mínimo de dos días Sí La toma Aquí tienes Sí es tan amable de registrarse Sí, como no ¿Qué hay? Tome esto, por favor Necesito que me envíe flores a la suite Muchas flores Recién casados ¿Se nota? Cuanto los vi entrar Bueno, si usted lo dice A sus órdenes Por favor, a los señores A la suite 404 Perfectamente Las maletas del señor Ah, las maletas Ah, en cuanto lleguen del aeropuerto Fuera tan amable Me las envíe a la suite Perdón Señor, ese perro es de usted Sí, señor Se llama Robespierre Lo siento mucho Pero no se admiten perros a la suite Bueno, yo estoy seguro Que ustedes estarán de acuerdo conmigo En que Robespierre Es un perro fino y educado Efectivamente, es fino Aquí tiene el servivar La barra Aquí están las camas Y a su derecha está el baño con tina Ah, perfecto Muy bien A sus órdenes me llamo Mauricio Gracias, Mauricio ¿Quiere que me lleve a su perro? ¿A dónde? A un lugar especial para perros Precisamente para perros muy vinos No, 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 gracias La compañía de los juniors Es muy mala, no Prefiero que me lo deje aquí ¿Se le ofrece algo más? Eh, no Espéreme Tenga su propina Esto para usted Gracias Gracias Ah, oiga Sí Haga que me envíen una champaña Y una yelena Sí, con mucho gusto Con permiso Pásele Pásele, chabelita Mire qué bonito está este Ay, era una ilusión que yo quería cumplir Estar en una suite Mire, televisión a color Teléfono Ahora sí Aquí puedes jugar todo lo que quieras Ándale Robespierre Ahí va Pásele, chabelita Pásele con confianza Póngase cómoda Está en su casa Qué lujo Comodidad Esto es vida No lo puedo creer Y todo esto gracias a usted, Pinto No, no diga eso, chabelita Esta felicidad Va a ser el mejor recuerdo de mi vida Qué bueno Es usted un hombre maravilloso ¿Y no ha pensado casarse otra vez? ¿Yo? No No, no, qué va Yo ya quedé curado de espantos A mí me pasa Lo que le pasa a los que se queman con leche Después le andan soplando al queso No, ya no ¿Y usted? Sí, algún día Pero con un hombre como usted No No, no, no ¿Cómo yo no? Yo me convertí en un vago y... Bueno Ya le conté mi historia Es cosa de que alguien lo reconvierta Pienso yo Chabelita Ya me estoy poniendo romántico Mejor Mejor hábleme de usted ¿De mí? Sí, de usted Yo ya le conté lo que considero que es toda mi existencia Bueno, pues soy una mujer simple Demasiado común No conocí a mis padres Me crié con mi tía Y ya tengo 24 años Es la primera vez que vengo a la capital Y esto es muy grande Mi pueblo es chiquito, pero muy bonito Sí Debe serlo Y dígame, ¿cuál es su mayor deseo en la vida? ¿Se lo digo? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con toda confianza? No se va a reír No, ¿por qué? Bueno Mi mayor deseo es tener un hijo y volar en avión ¿Y volar en avión? Volar ¿Verdad? Ya ven Aquí está su champaña, señor Gracias, ponla ahí ¿Y estas flores? Son las que usted pagó en la administración Para su señora Ah, es cierto Se me había olvidado Póngalas por ahí, muchachos Gracias Gracias Hágame el favor de firmar aquí Sí Sean felices Gracias Chabelita Venga Ya ve Se está riendo No, es que Nos interrumpieron, pero Bueno Bueno, yo estoy de acuerdo En lo del avión Pero lo del hijo Pues verá En mi pueblo Los aviones vuelan muy alto Ajá Y yo siempre he tenido el deseo De ir, pues Algún día en uno de ellos Y lo del hijo Bueno Pues siendo una mujer sola en la vida Un hijo sería una bella compañía Claro Para cuidar Para cuidarlo de chiquito Para cuidarlo de chiquito Llevarlo a la escuela después Trabajar por él Y ser su amiga cuando crezca Y sea un joven feliz Qué bonitos deseos tiene Qué bonitos deseos tiene Ojalá se le cumpla Bueno, todo está muy bien Pero ¿Y el padre? Así como usted Un hombre lleno de virtudes Por la experiencia que da la vida Qué bonito se oyó eso en sus labios Qué lástima que no esté aquí Pepe, mi amigo Para que lo escuchara ¿Pepe? Sí, Pepe El Tuercas Ah, sí Bueno Le quiero confesar que a mí La champaña francesa Nunca me ha gustado del todo Pero Es lo que se acostumbra Para celebrar las buenas ocasiones Salud, Chabelita Porque estos momentos Sean perdurables en nuestra vida Y para que logremos la felicidad Que tanto buscamos Salud ¿Sabe? Eh Eh ¿Sabe? Yo Yo tengo otro deseo Que tengo que cumplir ahora ¿Sí? ¿Y sabe cuál es? No Ven acá, Robespierre Ven acá, Robespierre Up Ven Ven Ven, Robespierre No Ven 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo encontré. Le di una buena lavada a todas las pulgas. Bravo. ¿A poco no quedó guapo? Guapísimo. Vámonos a respirar. Eso. ¡Ah! ¿Sabe qué, Pedro? ¿Qué? Estoy felizmente sorprendida de sus acciones. Esta mañana usted no tenía un centavo y ahora reparte la fortuna entre la gente que lo necesita. Pienso que realmente debe haber un lugar en el cielo para gente como usted. No diga eso. Pero hay algo que me intriga. ¿Qué? Porque yo. ¿Por qué usted? Sí. Porque yo soy la privilegiada con sus atenciones. Habiendo tanta mujer con más presencia, más belleza. Bueno, eso es muy fácil de contestar, Chabelita. Yo encontré en usted una mujer llena de virtudes y... Yo estaba solo. Necesitaba compañía. Y bueno, aquí estamos. Y ahora dígame la verdad. ¿La verdad? Sí. ¿Me promete que no se enoja? Se lo prometo. La verdad es que... Usted es exactamente igual a la mujer que yo amé. Y... Bueno... Por favor, no me pregunte más. Eso no tiene importancia. Porque... Chabelita es tardísimo. Son cuarto para las diez. Es que damos de recoger al Tuercas a las diez. Permítame un segundo. Híjole. Donde no lleguemos a tiempo. El Tuercas no me lo perdona. Me mata. Ay. Ojalá no se haya ido. Bueno. ¿Administración? Mire, habla aquí. La suite Royal. Sí, señor. Don Pedro de Limantur para servirle. Necesito que me ponga usted una limosín con chofer en la puerta inmediatamente. Sí, señor. Claro. Vamos a salir a cenar fuera. Perfecto. Gracias. Vámonos, Chabelita. Vámonos volando. Si no, no llegamos. ¡Vamos! 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 ¿Señores? ¿Señorita? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienen reservación? Ah, sí, naturalmente. Estoy seguro que usted nos encontrará en su lista de reservaciones. Mi nombre es Gastón... ...Billetes... ...y Familia. ¿Gastón? ¿Gastón, Billetes? ¡Claro, por supuesto, señorita! ¿Me permite? Por aquí, por aquí. Gracias. ¿Me permite, señor? Ahora, yo no bailo. Sáquese para allá. Señor, su sombrero, si me permite. Aquí, déjemelo. Ya se me han perdido varios. ¿Desean los señores tomar algo? Ah, sí, tráiganos whisky. ¿Tiene una marca de preferencia? Lo mejor que encuentre usted en su cama. ¿Para la señorita? Lo mismo que el señor. ¿Lo prefiere con agua, con soda, ginger ale o en las rocas? Con soda y un poco de ginger ale. ¿Y para usted, señor? Pues a mí, tráiganme un tepache con el ginger ese que dijo él. Eh... Yo creo que le caerá mejor un refresco de cola. Él no bebe. ¿Para cenar, señores? Pues, eh... Mire, así de entrada tráiganos... ...langosta... ...eh... ...cabiar ruso... ...y champagne francés. Y para que usted no dé muchas vueltas, nos ordena inmediatamente... ...3 ribeye steak medium well. Así con unos frijolitos de loya... ...y unos rabanitos... ...y chilitos para morder. Eh... Sí. Chilitos para morder. Ah, eh, perdón. Y me trae... ...otros ribeye steak más. Que sean cuatro en total. Chilitos para morder. Rabanitos. ¡Shh! Lo pusiste en aprietos. Yo creo que no hay rabanitos. Oye, Pete. ¿Y por qué pediste cuatro riverways? ¿Cómo de esos? Ribeye. Es una carne deliciosa. Ya verás, te va a gustar. ¿Pero por qué pediste cuatro? Si somos nada más tres. ¿Qué pasó, mi querido Tuercas? ¿Te estás olvidando de... ...el noble Robespierre? Ah, por fin. Es cierto, ¿verdad? ¿Cómo es? Si está ya... Híjole. Ay. Ay, híjole. Se les echó a perder ese tepache. ¿Tepache? Champaña francesa. Mmm. Pues eso. ¿Sabes qué, Pete? Para darte sincero... ...si me dieron escoger en Cercaviar... ...y unos tacos de lengua y unos de suadero... ...cura lo que me caería con la taquiza. Este camarónzote... ...pues estará bien, pero pues para mí que le hace falta un guacamole. ¡Langosta! No cabe duda que eres un subdesarrollado... ...perteneces al tercer mundo. ¡Pueden ir a mesa! Pero te advierto que si no me gustan los rigueyes esos... ...Rivais. Ah, pues eso... ...jura lo que los cambio por un mole de Puebla. Hay que comer lo que Pedro dice. Él es un hombre culto, educado. Mira cómo tomó la coca... ...con el dedito al aire. ¡Voyas! Ya me resultaste enamorada y admiradora del pie. Bueno... ...pues salud... ...con el dedito al aire. Como dijo Hidalgo. ¿Cómo dijo Hidalgo? No, mejor no te digo. Luego me regañas por grosero. Entonces mejor no lo digas. ¿Y aquí no hay música? Hombre, esto parece un velorio. Por Dios, pero están sordos. ¿Que no están escuchando esa bella melodía de Mozart? ¡Que Mozart y que Mozart! Nos queremos mariachis. ¿Mariachis? Sí, Pit. Mariachis, mariachis. Pero Chabelita, sí. Está bien. Señor, a sus órdenes. Capitán. Quiero que usted sepa que yo soy un gran admirador de Mozart. Lo felicito por esta bella música. Pero aquí mis amigos insisten en escuchar música más popular, más folclórica, más nacional. Ellos quisieran escuchar mariachis. ¿Mariachis? Sí, señor. ¿Aquí? Sí, imposible. Sí, capitán. No. Sí, capitán. No, señor. No, capitán. Yo creo que sí, capitán. No, señor. Capitán. Yo creo que sí. Sí, señor. El cliente siempre tiene la razón. Mariachis. Aquí. Siento que llevo en mi pecho un fuego inmenso de amar. Muerto podré yo vivir, para poderte olvidar. Si sufro yo no lo siento, porque te tengo a mi lado. Mientras vivas conmigo, seré un fiel enamorado. Enamorado yo estoy de tus besos, de tu amor. Por esta dicha que siento dentro de mi corazón. La vida me dio tu amor, y mi destino es quererte. Música Junto a ti he de vivir, hasta que venga la muerte. Música Si sufro yo no lo siento, porque te tengo a mi lado. Música Mientras vivas conmigo, seré un fiel enamorado. Música Enamorado yo estoy de tus besos, de tu amor. Por esta dicha que siento dentro de mi corazón. Música Música Bravo. Estos si son rivais, no los que yo comía cuando era pobre. Adelante. Gracias. Señor, ¿me permite? Ponlo ahí, hombre. Ponlo ahí, hombre. Aprovecho. Oiga, señor. ¿Qué están celebrando? Jálate una silla y te cuento. Jálate una silla y te cuento. Y te vamos a nombrar secret, gerente general y socio. Pero nombramos, eh, gerente general. Señores, es un gran honor que me hacen. Y si no les molesta, me permiten que les invite a una botella de coñac. Francés, desde luego, eh. No, 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 no. Una para mí y otra para ti. No nos molesta. Es que nos va a molestar. A fin que vamos a ser socios. Ya somos, ya somos, ya somos. Pues, señores, creo que han tenido ustedes una gran idea. ¿Verdad que sí? Aquí podemos poner música popular. Eso. Y además variedad. Claro. Ya vete contratando a Frank Finata y a Cuco Sánchez. Eso, eso, ya vete, ya vete. No, ya vete contratando, digo, porque... Mira, yo me llamo José, me dicen en tuercas, son mecánico de coches, o en un taller mecánico, es buen negocio. Ahí se los regalé a mis empleados, ¿no? Sí. ¿Y a ti cómo te dicen, carnal? Bueno, señores, señorita, yo me llamo Gonzalo González Gutiérrez. Ya. Los empleados, que son unos malhoras, me dicen el medio pelo, no sé por qué. Y otros me dicen el greñas. Pues, también de penas con el señor, carnal. Bueno, don Gonzalo González Gutiérrez. Sí, señor. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Ahora, como su jefe y patrón y socio del nuevo negocio, le ordeno a usted que envíe allá abajo a Robespierre, mi huésped, que está abajo en mi limusina. Sí, señor. Ese platillo. Vale. ¿Cómo rápido? Como no. Inmediatamente mando a un mozo y regreso para ver si necesitan algo. Ande, ande, ande. Sí, pero así, mire. Pero así. ¡Cuántos de esos millones! ¡Shh! ¡Se lo creen! ¡Y vamos a comprar restaura! Perdón, ¿es usted Robespierre? ¿Tú eres Robespierre? ¡Ay! 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 Tú vas a tener el poder de adivinar lo que va a suceder. Recuérdalo. Sólo durante exactamente 24 horas. ¡Qué lástima! Ya se me va a acabar el poder de adivinar. ¡Qué lástima! Pedro, ¿le pasa algo? ¿Eh? ¿Se siente mal? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, Chabelita! ¿A qué? ¿Me voy a sentir mal con esto? Ya pedí la cuenta. ¿Vamos a otro lado? Sí, yo siempre tengo ganas de conocer Estados Unidos. ¡Hombre! Si no te voy a llevar del otro lado de Estados Unidos. No, te voy a llevar a otro lado. Ya sé dónde. Vamos a continuar huyendo mariachis. ¡Vámonos a Garibali! ¡Hola! ¡Donde quiera! ¡Hola! ¡Me gusta! ¡Eso! ¡Ahí! No, no, está bien, está bien. ¿Don Gastón? ¿Me permite, señor, la cuenta? Ah, ¿cuánto es la cosa? Ah, sí. Espérame. Aquí tiene don Gonzalo González Rodríguez. No, Gutiérrez, señor. Eso dije, pues no, ya está Gutiérrez. ¡Gutiérrez! Eso Gutiérrez, pues eso dije. Es para que compres cosas porque hay sobra. Somos socios, ¿eh? Claro, señor. Bueno, vámonos, chabelita, vámonos ya. Se hace tarde. No, no, no. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos, chabelita! ¡Vámonos! 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 Nos vemos, socio. Como no, señor. Ya. Tranquilo, copetes. Tranquilo. ¡Vámonos! 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 ¡Se van a morir! ¡Vámonos! ¡Ay! Jaime. ¿Vámonos, Jaime? ¡Jaime! Queremos que nos lleve inmediatamente a la plaza de Garibaldi Yo me voy adelante Yo voy adelante ¿Adelante? Delante Bueno, pero que no maneje, ¿eh? ¿Por qué? Yo pase Ya velita, por favor Usted pase Ya velita Cuidado El accidente aéreo de los Rotsinger El secuestro del millonario Mendoza El atentado al presidente de los Estados Unidos Los caballos ganadores en el hipódromo Todo lo que este hombre predijo durante esas 24 horas Sucedió realmente Pero nunca se percató de que al término de ese tiempo Estaba escrita su propia muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!